¿Qué es la evaluación de la conformidad? Es cualquier actividad relacionada con la determinación directa o indirecta del cumplimiento de los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. Actualmente, existen varios entes responsables a nivel público como privado. ¿Para qué nos sirve la evaluación de la conformidad? Nos sirve para comprobar que un determinado producto cumple con un determinado nivel de calidad, seguridad o rendimiento.